Un chiste ruso, marihuana. Ruso, marihuana, en su putísima madre. Claro, claro, no sé dónde más, de todo tipo, colores y sabores. Entonces, una madre solitaria, en la casa, haciéndose un churro, lo hace, lo sella, lo prende, lo acaba. ¿Cómo lo sello, cómo lo sello? Lo prende. ¿Verdad? Qué bueno que no es pito, porque no quiere tener... Tengo buenos maestros, ¿no?, que me enseñan. No sé, yo no juego a eso. La rusa sabe forjar bien chido. Eso. Y si no sabe forjar, sabe mamá, no. Bueno. Está fumando el churro la mamá, ya jaló. Entonces, alguien toca la puerta atrás, tic, tic, tic. Mamá. ¿Quién es? Tras de la puerta, mamá, soy yo. La mamá. No, mi hijito, estás bien equivocado. La mamá. Soy yo. No, mi hijito. No, mi hijito. No, mi hijito. Lo que me enseñó le dice, mamá, soy yo. No.